Tiene derechos reservados, Julio. De Dios, cariño. Ha podido cumplir con una disposición institucional de parte del doctor Ángel Torres Machuca, que es el defensor público general, quien con su liderazgo ha logrado que se proporcione a todos los defensores públicos a nivel nacional de laptops a fin de que el personal misional pueda cumplir con su trabajo de mejor manera y cuente con las herramientas necesarias para poder hacerlo. El personal misional que tiene la provincia de Esmeraldas es de calidad. Y con esto suma un plus para que este trabajo siga siéndose presente en territorio, que es nuestra predisposición, nuestra vocación y la misión de la institución. Bueno, se ha entregado, nosotros contamos con 19 defensores públicos. Los 19 defensores públicos tienen renovado su equipo tecnológico, los dos señores asistentes legales y el personal de oficina también. ¿En qué consisten estos? Son las laptops, esto es computadoras móviles y también de escritorios que se entrega al personal administrativo. Nosotros venimos realizando una serie de actividades, no solamente desde el punto de vista de la defensa, dentro de los procesos judiciales que los llevan a cabo mis compañeros defensores públicos en materias penal, de adolescentes infractores, familia, mujer, niñez y adolescencia, movilidad humana, también los temas de inclinato laboral, garantías jurisdiccionales, beneficios penitenciarios, sino también vinculaciones directas con la comunidad a través de campañas de sensibilización en temas como precisamente de movilidad humana y también de violencia. Eso es en contra de la violencia a la mujer y a la familia. También tenemos nosotros vinculaciones con la sociedad, con la participación de los consultorios jurídicos gratuitos que forman parte de las universidades o de alguna fundación y que la Defensoría Pública, una vez que se cumple con un riguroso proceso de validación, otorga la acreditación y puede brindar ese servicio a la ciudadanía absolutamente gratuito. Tenemos otro tipo de vinculaciones a la comunidad que son este trabajo que se realiza con las demás instituciones del Ejecutivo Desconcentrado, organizaciones no gubernamentales para brindar la atención a personas que están en condiciones de vulnerabilidad y en estado de indefensión. Otro tema que también es importante mencionar, que los beneficios penitenciarios también están en conocimiento y en condiciones la Defensoría Pública de asumirlas y lo ha venido haciendo durante muchos años. Esto es, las personas privadas de libertad cuentan con los servicios de la Defensoría Pública para poder activar sus derechos, no solamente de obtener un beneficio como una prelibertad o una libertad controlada, sino también el garantizar que el acceso a la justicia y el acceso a los derechos que tienen de salud, de educación, sean en efecto cumplidos a través de esta articulación y de este involucramiento que tiene la Defensoría Pública dentro de esta área de atención.